En el escándalo que se ha dado en Venezuela por descubrimiento de casos terribles de corrupción y demás, tanto en PDVSA como en el sector judicial y en una alcaldía, ha ido a la cárcel un juez, el juez José Massimino Márquez, de 46 años de edad. Él estaba a cargo del tribunal cuarto de primera instancia en funciones de control con competencia en delitos asociados al terrorismo del circuito judicial penal de la circunscripción del área metropolitana de Caracas. Fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional contra la corrupción. Entre las personas que fueron encarceladas por orden de este señor, de este juez, está Freddy Guevara, militante de voluntad popular y al momento en que le detienen, el diputado no respetó para nada la inmunidad parlamentaria. Roland Carreño, periodista, todavía detenido. ¿Qué ocurre en un caso como este? Cuando el juez que encarceló no era una persona proba, todo lo contrario, ahora es un delincuente. El abogado también, el doctor Alfredo Romero, presidente del foro penal, está con nosotros en el programa de hoy. Vamos a Caracas. Alfredo, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, José Miguel. Siempre la orden. Primera pregunta, Alfredo. Si se descubre que el juez no procedía de una manera correcta, con probidad, ateniéndose a las leyes, sino más bien actuaba, como se ha dicho, obedeciendo a intereses subalternos, corrupción, ¿eso no debería obligar a una revisión de los casos sobre los que él decidió? Bueno, yo creo que es una buena pregunta y obviamente nosotros creemos que debiera ser así, sobre todo en casos que bien sabemos y bien hemos anunciado que las detenciones han sido arbitrarias y ante los tribunales, particularmente ante este tribunal que él llevaba, se denunciaron también muchas violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias. No me consta, obviamente, además de eso, me consta que las detenciones son arbitrarias por muchas razones y que no hay pruebas o evidencias suficientes para mantener a las personas detenidas y bueno, y todo lo que hemos denunciado en muchas ocasiones en cuanto al debido proceso que se ha llevado, al mal debido proceso que se ha llevado en estas causas, no me consta realmente casos de corrupción específico y no sé realmente las circunstancias, no conocemos, no conozco las circunstancias por las cuales él está detenido. El hecho sí es importante notar que él no parece, o al menos eso es lo que se ha dicho públicamente, porque no conocemos el expediente, no conocemos la causa, no conocemos exactamente lo que fue imputado concretamente, más allá de lo que se ha dicho públicamente o la defensa en que él alegó, por lo menos hacía primera vista, no pareciera que su detención tiene nada que ver con precisamente las detenciones arbitrales en las cuales de alguna manera él en su tribunal ratificó o convalidó. Pero vamos a detenernos en un caso emblemático, Roland Carreño todavía detenido de manera arbitraria, ¿qué ocurre allí? Este caso no le lleva al foro penal concretamente, sin embargo sabemos verazmente, porque lo conocimos al principio y tenemos conocimiento indirecto de la causa, que hay nuevas evidencias para mantenerlo privado de libertad. Obviamente la privación de libertad de Roland Carreño es arbitraria y obviamente siendo la privación de libertad arbitraria y siendo que la privación de libertad se llevó a cabo o se formalizó en este tribunal, obviamente irresponsabilidad también en cuanto si se determina que la detención es arbitraria. Roland Carreño ya lleva, más allá de eso, hay que recordar que ya pues el paso de este tribunal, él ya no está en este tribunal de control porque él ya está en tribunal de juicio, porque ya no estoy claro exactamente en el estado del proceso, pero ya no está en el tribunal.